Muy buenas noches gente y bienvenidos a la siguiente edición de Kirby Super Star de Free Cave Offensive Quiero decir aprovechando que se suscriban a mi canal de YouTube y que además disfruten mucho el video Y... ¿Cómo se llama esto? ¡Ah sí! Que tal vez, lo más probable, no lo sé, que al final del video haya una sorpresa En planos llamas de video, tal vez empiece a editar una suerte de ending Algo así, no es nada del otro mundo por si acaso, ¡Mierda! Perdí mi poder, no importa, pero tengo un nuevo tesoro ¡Time! Es el tesoro adecuado, por la chucha A ver, ahí acá Sí, era el tesoro Voy a seguir revisando un poquillo Para no... No dejar su tesoro loco Botado, para no hacer más ediciones, así como... ¡Tediosa mierda! No importa, ¡Entremos! Son cuatro vueltas Y una... Está como... Es distinta ¿Puedo entrar? Puedo entrar Ya, aquí hago save ¿Puedo hacer save al tiro? Eh... No, no quiero salvar Primero vamos a obtener vida ¡Namí! Ahora sí ¿No puedo salvar? ¡Hijo de puta! ¡Volveré a entrar! Para salvar, así, y seguir la edición Salvaré ¿Quieres salvar? Sí, salvé ¡Sí, vamos! Sigamos la edición Como pueden ver, hay cuatro puertas Bueno, esta puerta ya... Ya entramos a esta puerta Vamos a la puerta izquierda A ver cómo nos va por acá ¡Mierda! Se reventó en mi cara el conche de su madre Ya... Hay que echar una buena revisada a esto No sé lo que hice No sé lo que hice Pero por algo puedo ir para allá ahora O sea... Mierda ¿Cómo subo? ¿Cómo subo? ¡Sube, Kirby! ¡Sube! ¡Sube! ¡Anda en contra de la corriente! ¡Concha tu madre! Yo veo que no puedo llegar Eh... Ok Entré Pero no hay nada que hacer Así que, por la mierda Así que no importa ¡Aquí hay un tesoro! ¡Eh, me lo he encontrado! ¡Goblet! Ya Y este es el tesoro número... Dieciséis O sea, hay un tesoro que me asalté Y ya revisaremos con más detalle Esta parte Si no la encontramos No vamos a volver a la mierda ¡Ale conchito madre! Que sí que me lo voy a comer ¡Pruim! ¡Para las bombas! ¡Jeje! Me encanta hacer... Me extraña A ver si me devuelvo Voy a devolverme ¡No puedo! ¡Ahí está! ¡Mierda! ¡Uy, espérate! Pero si puedo censar bombas A ver A ver Ok Esto es casi parecido Muy parecido No Ok Esto como... No puedo Ahí veré Déjame devolverme Para cachar La otra parte Porque en verdad Me sorprende la ausencia De un tesoro en sí Así que voy a echar una revisada ¡Mierda! ¡Muerde! ¡Mierda! ¡El tesoro! ¡El poder! ¡El poder! ¡El concha! ¡Mi puta! Perdí el poder Ahora que yo un tesoro ¿Viste? Ahora Ok Vamos a ver Cómo nos va por acá bien entramos con su madre ahí está el tesoro y deshéroes porque o no fue mierda el 23 de mes ok yo creo que me estoy yendo por el chancho así que es mierda con la puta madre no tengo vida hueón me he ido como la hueá y lo que ya sé lo que haré obviamente me equivoqué y el tesoro que estoy buscando está allá revisaré con detalles y no encuentro seguiré buscando mierda porque morí hijo de puta a ver pero tengo los tesoros si ya voy a salvar de nuevo para que no tenga que buscarlo de nuevo en otro momento así que lo va a salvar ahora listo sigamos a ver si que me sorprende esa ausencia si yo vamos a devolvernos al primer la primera puerta ya no puedo llegar ya voy a comer este concho y su madre voy a revisar como más mierda luego la pantalla hay que revisar con no detalles y no como con tranquilidad revisar un poquito todo así me tinca que voy a morir y todo eso sigue hay un tesoro el tesoro se cayó mierda no hay un por el tesoro ok esa no me la esperaba pero ese tesoro ese tesoro hay que agarrarlo así que vamos a hacerlo hasta que nos salga bien quiero destacar también que por si acaso que yo no hay está bueno ya no lo destacaré que no que no conozco bien la forma de donde están todos los tesoritos por la chucha el 17 falta el 15 ya tengo que buscarlo tengo que buscar el maldito puto tesoro tengo el crash si sé que este poder super poderoso me te cuento que no haya pensé que no no iba a romperse o algo así dije como que chucha brass knuckle a ver por la mierda no encuentro el tesoro voy a seguir revisando voy por acá a ver aquí hay un tesoro amber rose estoy encontrando harto tesoro tengo que destacarlo pero me preocupa esta ausencia de este tesoro la chucha seguiré buscando destacaré que si llego a los 15 minutos y no encontré el tesoro se quedará hasta ahí no mal de la ausencia del mismo tesoro y que está una parte distinta tenemos poco no sé dónde entré hay dos tesoros la raja lo voy a probar fish fósil ok tengo que buscar mejores hay que no encuentro ese tesoro me estoy asustando best fósiles debe ser 21 he encontrado otro tesoro y llevamos 7 minutos de grabación no más así que me voy a devolver lo decidí me voy a devolver a buscar ese tesoro con tranquilidad porque en verdad tiene que estar más arriba obviamente o algo así no sé no lo que quiero destacar que yo no sé dónde están todos los tesoros no sé no no sé dónde están todos los tesoros no sé dónde están los tesoros yo juego este juego a lo más ciego posible en plan literal no sé nada del juego destaco porque hay gente que si lo conoce y me dicen pero cómo te saltaste el lugar del conchito madre el lugar del tesoro es obvio por si esa persona se lo saben de memoria obviamente se lo saben obviamente de memoria y yo no me lo sé de memoria porque yo no lo he jugado no he tenido la suerte de jugarlo no estoy jugando ahora y puta la wea firs hay que no encontré el tesoro creo que tendré que hacer una edición en busca del tesoro aparte pero para no des aprovechar el tiempo es que me sorprende su ausencia en serio no importa revisaré más me falta muy poco por revisar en el nivel así que voy a revisar con más detalle un poquito me falta un poquito no mucho a ver si lo hago aquí está con un caminito entonces igual como un buscable no ni nada que tenía que usar ese poder de mes de mes pero no importa me devuelvo subo ya debería haber aparecido de nuevo si ya que tenemos el poder no a mierda bueno no importa prefiero porque porque me gusta el poder de la bomba entremos entra conmigo concha tu madre ya ahora vuélvete el poder como usted vuelve el poder ahí está y ahora me lo como listo tengo el poder de bombita de nuevo y si reviso más a fondo aquí hay una wea no se ve a ver a donde estoy wea ya quiero destacar que si me salté algo que mierda concha tu madre concha tu madre concha tu madre concha tu madre muérete no maté no maté no maté no maté a ver y como no fue dime que es el tesoro que falta por la mierda se apaga la pantalla no es 22 ok jejeje mire aquí no me preocupa en serio la ausencia del tesoro número 16 o número 15 creo que después haré una edición buscándolo en sí porque en verdad son su ausencia me preocupa a ver pero cayó por aquí a ver por aquí ya no no hay nada la mierda wea donde está ese puto tesoro si es que perdón gente voy a volverme devolverme entero se laggeo es bacán cuando los juegos se laggean verdad es muy entretenido ya voy a devolverme me llegó un puto mensaje o pasó algo en facebook digo que tengo un black bear que me avisa la wea por la mierda me carga estos errores estúpidos y bueno no aún decidí que no en este video no va a estar ahora lo acabo de decir en frente suyo como bueno que no que no va a estar el ending que dije que iba a estar no porque no quiera sino porque no me ha dado el tiempo de hacerlo así que lo iba a hacer antes pero ya no me eh yo me entiendo va a ver déjame cachar que chucha no entendí estoy revisando con detalle esta parte porque aquí debería ser el tesoro po' bueno mierda que mierda ah chucha me esta comiendo concha a su madre hijo de puta planta rechucha tu madre planta malditas le gusta el chucha le gusta la banana o las bombas no se que chucha tengo un concha tu madre 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 por investigar wea me voy a morir de nuevo y me voy a caer sin vida por la puta a ver estoy revisando porque en verdad me sorprende la ausencia de no me voy a enfrentar la ballena de nuevo verdad voy a echar una revisada una pequeña revisada sabe que verdad mierda pero voy a morir hijo de puta no sabe que no me devuelvo voy a perder harta vida si me quedo aquí voyando así que me voy a volver pauso el video hasta llegar a donde estaba antes pauso resumo te te o sea aquí no entiendo donde está este tesoro me estoy como enojando y ya la ausencia del mismo esperen ahí si y no me queda nada de vida entonces voy a morir en cualquier segundo y no voy a ver a la chucha Con cuidado Kirby Con cuidado Baja, baja, baja Entra mierda Entra Ahí está Puta la wea No encuentro el tesoro Voy a revisar un poquito más Con aquí ahora Vida primero Ya ¿Ves a salvar? Sí Qué raro Qué Qué raro En serio Voy a revisar el otro mundo A ver cómo me va En el tercer mundo Un chico Boomerang Está, no es chico Boomerang Pero bueno Es que voy a revisar A ver Chico Voy a, voy a, voy a Voy a, voy a Voy a, voy a Un tesoro A ver Déjame ver Falcon Helmet ¡Ah! Capitán Falcon Buena Mierda, el 27 Ven, no, no Si no está No Concha de tu madre Mierda Ya filo Mierda Concha de tu madre Ven para acá Hijo de tu Puta madre Ya dejaremos Esta edición Hasta acá Me preocupa La ausencia En serio Reitero Me preocupa La ausencia De estos tesoros Bueno Salvaremos Y dejaremos La edición hasta acá De Kirby Superstar De Greaky Offensive Quiero destacar Que encontramos Varios tesoros Y me voy a enfocar En la búsqueda del 15 En especial Nos vemos en la siguiente edición De Greaky Offensive Kirby Suscribanse a mi canal Recuerden Y visitar También mi canal Suscribanse Y nos vemos en la siguiente edición Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!